Saludos, ahora recibamos a Edelmira Cárdenas, como siempre causa polémica con sus temas. Y ya estamos listos para tratar esto. Soni, cuéntanos. Amigas, un tema bien importante, la sobreexplotación de la sexualidad. Y es que de unos años por acá, entre que si los anuncios subliminales, imágenes por todos lados cargadas de sexo, incluso en internet, bueno, ya cuántas cosas no están ahí los chavitos expuestos a poder ver sexo por todos lados. ¿Qué está pasando, Edelmira? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Sí, definitivamente es un tema que quise plantearlo sobre la mesa en nuestro programa, porque obviamente hace todavía una década atrás el tema era realmente un tabú y un prejuicio. Hoy que hemos empezado un camino de enseñanza, pues a mí lo que me preocupa mucho como maestra, pero sobre todo lo que me preocupa mucho en cuestión de la sexualidad, tiene que ver con la morbosidad. La morbosidad no se nace, se hereda. Entonces, en esta sobreexplotación de la sexualidad vemos libros, revistas, películas de los 10 mejores orgasmos, de cómo llegar a que tu hombre explote de placer y de felicidad. Vemos aquí en la Ciudad de México avenidas principales como periférico, viaducto, unas imágenes impresionantes, pero no solamente impresionantes en cuestión visual, sino con una carga erótica, sexual. Yo no digo que esté mal, ojo. Yo lo que estoy diciendo es en qué parte quedó el deseo y el placer. Los medios no nos han favorecido dando información en donde todo lo hacen. Paso uno, paso dos, arriba, abajo, posición 845, introduzca un aceite y embárralo en donde está el deseo y el placer. En esta situación se complica aún más porque cuando queremos expresarlo, ¿cómo no quieren ver a una mujer con una baja autoestima cuando ves una imagen de lencería o una portada de revista con unos bikinis espectaculares y creen que eso es la sensualidad y esa es la sexualidad? Ese es un error atroz que se comete en los medios, pero sobre todo cuando hemos visto que la sexualidad y el acto sexual tiene que ver con la frecuencia y no con la calidad. Fíjate que eso es bien importante. Ahorita lo que decían de inclusive información subliminal, pues yo creo que ya la sobrepasamos. Es totalmente explícito, inclusive para vas a comprar un helado y viene, o sea, para un niño y ya todo se le está dando este perfil, pero como bien dices, no esa manera de una información, esa manera de un morbo y además hay que recordar, el sexo como lo manejas tú, que es aprender, educarnos, verlo como lo más natural, pero todo tiene también su momento y su tiempo. Y si de repente se sobreexplota y se expone en todos lados, pierde esa magia. Es como vamos a comer al baño y vamos a hacer el baño a la cocina, perdón, cada cosa en su momento. Hay que aprender la parte importante del erotismo, el juego, la creatividad, el descubrimiento, la adrenalina, pero eso viene compaginado con el desear, el intercambiar, el hablar. ¿Es importante los medios? Claro que sí, porque gracias a los medios estoy hoy aquí sentada, que hace 10 años no pudimos haber hecho eso, pero hay que saber también cómo comunicamos, cómo lo hablamos, cómo lo digerimos, porque desafortunadamente hoy con este bomb de tanta, tanta información, los puestos de periódicos a mí me preocupan, porque también hay mucho joven, mucho adolescente, mucho niño, mucha mujer insegura de sí misma, que a ver tantas imágenes, creemos que eso es lo normal. ¿Cuánta película pornográfica no hay a la mano en donde te dice esto es la actividad sexual? En otro momento hablaremos con respecto a toda la parte de lo que es la película pornográfica. ¿Por qué creen que eso es normal? Por ejemplo, algo tan increíble, hoy hay un boom en que se cree que el que la mujer estemos totalmente depiladas es lo más normal y es lo que tiene que ser. Eso se lo debemos a las películas pornográficas. No tiene que ser normal, es parte de un ingrediente, de una sopa que tú misma estás preparando, que tú misma estás probando, digiriendo. Es importante agregarle ingredientes, pero que la base principal de tu sexualidad tenga que ver con el deseo y el placer. Además, tanta información puede causar desinformación. No, y se está tratando de hacer una educación sexual bonita, que deje de ser prohibido, como era años atrás y todo, pero si se empieza a manejar con tanto morbo, pues obviamente los papás vuelven a bloquear a los hijos de hablar de sexo y de cosas así, porque como está presentado ahorita en los medios de comunicación, pues es aterrador, obviamente los espanta. Claro, entonces volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, a mí que me invitan y trabajo mucho en programas de televisión y de radio, ya te tienen hasta temas que quieren que siempre manejemos, o sea, quieren que hablemos de las filias, quieren que hablemos de todas las desviaciones sexuales, o sea, ¿por qué tenemos que hablar de algo que alimente el morbo cuando lo que tenemos que hacer es educar, pero al mismo tiempo que nos lleve a divertirnos, a pasarla bien, a seguir disfrutando, pero sobre todo a transmitir a nuestros hijos que la sexualidad no es la morbosidad. Entonces hay que trabajar con eso. Y si algo hemos aprendido aquí contigo y te lo agradecemos mucho, es que también es un proceso en donde uno se va descubriendo a sí mismo. Y si de repente empezamos a copiar sin saber, sin entender, una cosa experimentaria, averiguar, pero irlo haciendo lo más particular y hermoso, ¿no? Así es. Para una misma y con esa seguridad. Así es. Así es. Ay, Edel, mira, pues, en serio, muchísimas gracias. Hay que tomar mucho en cuenta todas estas observaciones y ya saben, escriban y digan cuáles son sus inquietudes. Y pues, ¿qué creen? Vamos a seguir en el viaje astral con nuestro gran querido amigo que nos está esperando, Víctor, Víctor, ¿qué signo nos toca ahora? Vámonos para allá. Gracias. Gracias. Gracias.